Os quiero contar de verdad lo que supone un utility token. Bueno, aquí todos conocéis ya Rental, ¿verdad? No sé si alguno que levante la mano que comente es nuevo en el Meet y no sabe qué es Rental, pero bueno, me imagino que casi todos habéis llegado hoy al Meet porque ya estáis con nosotros o sois parte de nuestra comunidad. Ya sabéis exactamente lo que hacemos y lo que yo digo es que esto que hacemos a día de hoy, sin duda, súper llamativo, súper novedoso, pero es una mera transformación digital de cómo se comercializa una inversión, un inmueble y cómo te hace accesible un producto, cómo te lo mejora, ¿no? Bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Cómo puedes invertir la cantidad que quieras, diversificar, tener liquidez, tener los rendimientos mensuales directamente en tu wallet, ¿no? Pues es una transformación que sin duda aporta mucho valor, pero digamos que hasta ahí llega, ¿no? ¿Qué nos trae el utility token? Nos trae disrupción, ¿vale? Cuando hablamos de disrupción no hablamos de mejorar algo, sino hablamos de crear una nueva manera de hacer las cosas, ¿vale? Y eso ahora os cuento un poquito más. Lo primero, diferenciar mucho los inmuebles, los tokens de los inmuebles los que ya invertimos del token que va a salir en las siguientes semanas, ¿vale? Los inmuebles que ya invertimos son security tokens. Quieren decir que son un valor financiero que está respaldado por un producto y que promete una rentabilidad. En este caso el producto es un inmueble, también podría ser tokenizar una sociedad o el préstamo participativo, ¿no? Que está respaldado por el símbolo. Es decir, es una inversión inmobiliaria. Esto es un security token. Un utility token es algo totalmente diferente. Obviamente se representa igual que ese token, ¿no? Que tenéis en vuestro wallet, pero tiene asociado un valor diferente, ¿no? Es un token de utilidad. Es un token que te da ventajas, te da servicios y te da productos en una plataforma. Es un token que, digamos, no está respaldado por una rentabilidad prometida, aunque todo el mundo especula, porque para eso se entra mucho en negocios, ¿no? Pero lo que sí está respaldado por el crecimiento de una comunidad, la implantación de una tecnología y que cada vez haya mejores servicios y mejores productos. Y además, esto es aportar valor a la comunidad y a los usuarios, pero es una manera de la empresa de crear un incentivo para un crecimiento más exponencial, ¿vale? Os explico esto. Cuando hablamos de tokenizar nos quedamos en la típica división de, oye, un inmueble lo dividimos en 100 participaciones y cada participación es un token. Eso es tokenizar, ¿vale? Un token representa un inmueble. Pero no solo tokenizamos un inmueble, un préstamo, una participación, sino que la tokenización llega a una manera, es lo que llamamos aquí la tokenización de la economía, lo que crea es una nueva forma de coordinarnos con la comunidad, ¿vale? Una nueva manera de distribuir el valor que se crea a una empresa cuando crece y una nueva manera de incentivar lo que, esa palabreja que ves ahí, de network effect, que no es otra cosa que el efecto de red. ¿Vale? Os explico esto. Empresas como Airbnb, por ejemplo, ¿por qué crecen? Por sus usuarios, no hay ningún otro secreto. ¿Quiénes son sus usuarios? Por un lado los propietarios y por otro lado los inquilinos, ¿vale? Mientras más propietarios haya, más inquilinos vienen. Mientras más inquilinos hay, más propietarios vienen. Eso es un efecto de red. Es el efecto llamada de que mientras más usuario haya, más gente interesada en entrar. ¿Por qué? Porque no va a haber propietarios si no hay inquilinos y si hay inquilinos se cierran todos los inmuebles, dejarán de crecer los inquilinos si no hay propietarios, ¿vale? Algo igual pasa con Facebook, ¿no? Si alguien se hace una cuenta y dentro nadie ha publicado, pues nadie publica sus cosas. En cambio, si todos tus amigos están publicando, pues tú quieres estar en esa red social y publicar también. Eso es el network effect, ¿vale? Esto en web 2 ha funcionado bien porque las empresas crean un buen producto. En web 3, que es lo que hace Rental, la tecnología que usa Rental es lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Es usar un utility token para incentivar ese crecimiento, ¿vale? ¿Cómo lo incentiva? Pues pensar que en este modelo de Airbnb, todos los usuarios se prestan un servicio unos a otros, ¿no? Unos han dado un inmueble y otros han disfrutado de unas vacaciones y pagan por ello. Pero el valor que recoge Airbnb se lo queda a Airbnb exclusivamente. No da mejores condiciones a los usuarios por haber sido los que han aportado valor, ¿no? Esto es lo que puede permitir un utility token mejorar y es incentivar a que los usuarios, que sois vosotros, que hacéis acciones en favor del crecimiento de la empresa, recojáis parte de ese valor a través de estos incentivos en forma de RNT, ¿vale? Por eso digo ahí, es una nueva manera de coordinar, porque es una nueva manera de hacer que los usuarios se conviertan, una palabra en inglés que lo define muy bien, en stakeholders de la empresa. Los stakeholders de una empresa son todos aquellos que tienen interés en que una empresa crezca y vaya bien. Y normalmente era el equipo fundador y los inversores en el equity, pero ahora de repente todos los usuarios van a estar también interesados en que pase. ¿Por qué? Porque ya son usuarios y porque van a ser recompensados por ello, ¿vale? Os explico un poquito más. ¿Cómo haces para usar un utility token como incentivo, vale? Pues mira, a día de lanzamiento hay un número máximo de tokens que se van a crear. No va a haber nunca ninguno más. Es decir, es una oferta limitada. De esos tokens, obviamente el equipo se queda con unos cuantos, un 15% en este caso, junto con sus inversores. El 30% van a los inversores directamente en el token, aquellos que compran a día de hoy el token. Después se queda un porcentaje en autocartera, que es para tener capacidad de tener nuevos fichajes, hacer acciones de marketing a futuro. Pero es que el trozo de la tarta más grande, el de incentivos, es el que se reparte entre todos sus usuarios para que estén incentivados en hacer acciones que hagan a renta al crecer, ¿vale? Y esto os lo explico. Digamos que es una manera de que los usuarios, acciones que ya hacen, como invertir, como referir, como aproximadamente pedir un préstamo, le incentivamos a que lo hagan más. Y de esa manera la renta crece más y ellos se ven recompensados por ello. Os explico ese modelo. Mira, este es un ejemplo. No son datos exactos, pero lo quería poner de ejemplo para explicarlo. Imaginaos que cualquier usuario de los que ya estáis aquí de Rental o a futuro, tenéis asociado... Un momentito, porque estoy aquí escuchando un poco ruido, no sé si lo escucháis vosotros. Voy a cerrar una puerta. Trabajando desde casa, los vecinos, los niños de los vecinos tienen su cachondeo. Lo que os contaba. Esto es un ejemplo, ¿vale? Será algo similar, pero no son exactamente los números. Pero imaginaos que todos los usuarios que estáis hoy en Rental, más los decenas de miles que se vayan sumando, tengan asignado un objetivo. Un objetivo, en este caso, económico, a través del RNT, ¿no? Y decimos, oye, ¿qué hace a Rental crecer? Pues que los inversores pongan capital. Obviamente, nosotros tenemos ahí nuestro FII, podemos acceder a inmuebles más grandes. No es lo mismo que el ticket medio sea 4.000, que sea 15.000, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso suba? Obviamente, trayendo buen producto, como ya hacemos en la plataforma, pero el utility token nos permite incentivar a que aquellos que lleguen a determinados hitos, de, por ejemplo, oye, si tú llegas a 15.000 euros o dólares invertidos en inmuebles, se te entrega determinado número de tokens, se te da un bonus, ¿vale? ¿Qué otra cosa hace crecer a Rental? Pues que nos refiramos a otros usuarios, ¿no? Al final, ya sabéis que uno de los factores más importantes de crecimiento de una empresa es el boca a boca. Si el boca a boca ya sale natural, pues mucho mejor si lo incentivamos, ¿no? Y decimos, oye, ¿cuál es la media de referido de habituales? Oye, es 2,3 por usuario, ¿vale? Pues vamos a hacer que lleguen a 5, ¿vale? Si llegan a 5, renta crece mucho más rápido porque estamos teniendo nuevos usuarios. Nosotros recompensamos con ello. ¿Cómo? Pues te damos otro bonus de token, ¿no? Y como esto, si haces acciones como estar muy activo en la comunidad, estar muy activo en redes, hacer publicidad, incluso cuando introduzcamos ahora la parte de DeFi, ¿no? De finanzas descentralizadas, que sea proveedor de liquidez, que pidas un préstamo o que seas el prestamista, ¿no? Son cosas que van a aportar a que RETA crezca y que nosotros podemos premiar a través de este utility token, ¿no? Este RNT token, como llamamos. Y además esto puede ser un poquito gamificado, como quien dice, ¿no? Y es que si consigues el hito 1 y el hito 2, no solo consigues esos dos bonus, sino que lo multiplicas por 1,5. De manera que te motivemos a que hagas varios hitos, ¿no? Bueno, al final son, entre comillas, un juego para que te veas recompensado por las acciones que haces y RENTA crece con esas acciones, ¿vale? ¿Cómo hacemos, dicho esto? Eso es un arma, como decía, para que la empresa crezca más rápido gracias a que acciones que ya hacéis porque son interesantes para vosotros en RENTA a la día de hoy, sin token. ¿Por qué? Eso es muy importante. Todo este modelo, si no tienes un modelo de negocio detrás, está abocado a la caída, como quien dice. Porque ya puedes dar todos los incentivos que tú quieras, pero si no hay un valor detrás, no tiene sentido, ¿no? Aquí estamos hablando de que incentivamos a la gente a hacer cosas que ya hacen, como invertir, cosas que ya hacen, como referir. ¿Por qué? Porque la empresa le está aportando valor a todo usuario que llegue y es que puedes invertir en inmueble y tiene su rentabilidad, ¿no? Ahora hay una cuestión. Obviamente tú tienes esos tokens. ¿Con ellos qué puedes hacer? Normalmente diremos, en los mercados cripto, ¿qué hacen los usuarios? Venderlos. Lo único que saben hacer es especular. ¿Por qué? Porque no hay un modelo detrás, no hay usabilidad, no hay utilidad detrás. En este caso, ¿qué hace Rental? Ponerle solución a eso, ¿no? Porque el token de Rental posiblemente sea el token con más utilidad del mercado cripto. Lo usamos, como hemos dicho, para la parte de incentivos, pero lo que vamos a hacer es daros ventaja para aquellos que lo tengáis, tenéis distintos tipos de ventajas a la hora de invertir o distintos, digamos, beneficios perteneciendo al Club Rental, ¿no? Dependiendo del número de token que tengáis en vuestro poder, ¿vale? En cada momento. ¿Por qué son... ¿Por qué os digo esto de que tienen gran cantidad de utilidad? Bueno, las ventajas de inversión. Al día de hoy ya sabéis que cuando sacamos un inmueble se venden minutos o en horas, ¿no? Dependiendo del tamaño, pero muy rápido. Pues ahora, dependiendo del número de token que tengas, pues podrás tener un acceso prioritario. Podrás tener incluso acceso a inmuebles en exclusiva que no salen en la plataforma. Podrás incluso tener mejores condiciones para pedir un préstamo, para hacer ese colateral que hemos hablado en otras ocasiones. Podrás, nosotros sacaremos una tarjeta con la que podrás pagar y tendrás cashback de hasta un 6%, mientras que los que tengan menos token tengan un 2%, ¿no? Es decir, tiene mejores condiciones para que tú quieras quedarte estos tokens, ¿no? Estas son las ventajas en la propia plataforma, que al final se crean porque ya hay una plataforma operando que sabemos que aporta valor a la gente y por eso podemos dar distintos beneficios dependiendo la participación y lo que aportes a la empresa a crecer, ¿no? Después está la parte del club rental. Claro, hay una cosa que no tiene casi ningún proyecto cripto y es que tiene un activo real. Tiene un inmueble. Nosotros tendremos hoteles, ya tenemos inmuebles turísticos, tenemos co-living. Ahí podrás, eso crecerá muy rápido. Actualmente tenemos los inmuebles turísticos en México, pero tendremos en Miami, tendremos en España y además tendremos acuerdo con empresas que ya tienen muchos alojamientos turísticos. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen determinado número de tokens tendrán incluso estancia gratis y otros tendrán descuento en todo este portfolio de inmuebles que tienen acuerdo con nosotros. Como eso, pertenecer al final a una comunidad privada o acudir a eventos exclusivos que hagamos para los usuarios que tengan determinado PERC, que se llama, ¿no? Determinado nivel de token y de inversión con nosotros. O incluso formación con nuestros partners. Ya sabéis que Tutelux es empresa hermana, ¿no? Tenemos socios comunes, acuerdos con Bit2Me, acuerdos con muchos formadores para que tengáis acceso a formación incluso gratuita. Aquellos que estéis en el escalafón más alto, ¿no? De estos poseedores de nuestros tokens. En definitiva, crear, no es inventar nada, es un club de puntos tipo Avio, tipo American Express que te permite estar expuesto al crecimiento de una empresa, hacer acciones que ya de por ti te aportan valor, pero además tener distintas ventajas, ¿no? Por eso decimos que es un arma diferenciadora con las empresas que no son Web3 y que no tienen un utility token. Eso sí, hay que usarlo bien, ¿vale? Y por último, lo que os comentaba, ¿no? El tema de incentivos para aquellos que hagan farming, que hagan staking, que estén activos en la comunidad, que inviertan o que refieran, ¿no? Como vimos en el slide anterior. En definitiva, lo que permite un utility token, ahí lo llamamos social token, token social, ¿por qué? Porque integra a toda tu comunidad, ¿vale? Integra a que tu comunidad esté interesada en que la empresa crezca. Y esto se crea un ciclo virtuoso. Si la comunidad hace que la empresa crezca, con estas acciones que hemos enumerado, la empresa cada vez capta más valor, puede dar cada vez mejores remuneraciones o mejores productos, mejores servicios, más ventajas. Mientras más ventajas, con más interés tú vas a querer tener ese token. Por lo tanto, más gente va a querer hacer esas acciones. Al final, esto es lo que se llama un ciclo virtuoso en el que ambas partes ganan, ¿no? Y el crecimiento de la empresa va muy respaldado con el crecimiento de su comunidad. También se le llama un juego de suma positiva, ¿no? Mientras más aportemos ambas partes, más crecemos. Así que nada, sé que esto, siempre digo lo mismo, ¿no? Es un poco abstracto todavía porque es disruptivo. No se ha hecho en muchas ocasiones porque casi todos los que han lanzado un utility token no tenían una empresa que ya estaba facturando, estaba funcionando, ya aporta valor. Y nosotros sí apostamos por este modelo porque es una vitamina para crecer aún más rápido, ¿vale? Es decir, la empresa puede ser gigante sin utility token. Ya vemos crowdfunding que son gigantes y nuestro modelo es una mejora de los crowdfunding. Pero es que si le metes esta capacidad de hacer que tus miles de usuarios sean partícipes de la empresa vas a crecer mucho más rápido, ¿vale? Por eso en muchos discursos, en muchos pitch y en muchos eventos, cuando ponemos lo de la mayor plataforma de inversión inmobiliaria tokenizada del mundo, yo quito lo de tokenizada porque creo que puede llegar a ser la mayor plataforma de inversión inmobiliaria del mundo y no depende de un equipo de fundadores y los asalariados, digamos, sino depende de que toda su comunidad, que crecerá en miles de usuarios, pues aporten gracias a esta nueva manera de interaccionar con ellos, ¿vale? ¡Gracias!